comienza hola qué tal amigos les habla el cofran garcía este es dennis bernal júnior infil del 2020 que se está preparando para una beca universitaria en los eeuu él es un infil de mucha calidad ahora está trabajando todo lo que es la parte de sus piernas abdomen brazos hombro un universo con un solo drill para todas sus extremidades inferiores y superiores aquí ustedes lo pueden ver cómo es la magnitud de su trabajo con una llanta arriba para mejorar el sistema de fuerza de los hombros movimientos ahí lo pueden observar la calidad de este pelotero que va en curso a un futuro universitario en los eeuu esto es el cofran garcía y dennis bernal júnior